En el parabrisas de esta camioneta captiva que inmovilizaron las autoridades, se evidencian los golpes que sufrieron los tres agentes de tránsito y tres civiles atropellados por un hombre que pretendía evadir los controles viales. El conductor fue capturado por la policía. Es un personaje que no tenía licencia de tránsito en estos momentos, había sido revocada hacia algunos meses por un incidente de embriaguez. Estamos en investigaciones, queremos llegar hasta el fondo de las investigaciones para ver cuáles van a ser las consecuencias que se van a tener en este acto. Entre los seis lesionados hay dos motociclistas. Cinco de los seis heridos fueron trasladados al hospital Pablo Tuvon Uribe. El otro fue atendido en el lugar del incidente por los paramédicos de la Secretaría de Salud de Medellín. El detenido fue trasladado al búnker de la Fiscalía. Su intento de escape quedó grabado en las cámaras de la Secretaría de Movilidad, que aportará el material como evidencia de la imprudencia del conductor.